... Para nosotros es un tema fundamental, el tema de la reforma... ...y luego procederíamos, o bien al inicio de la parte... ...que con base de los principios de responsabilidad compartida y de unidad familiar, el establecimiento de esquemas de trabajadores temporales es un elemento esencial para lograr procesos migratorios legales, seguros, ordenados y respetuosos de los derechos humanos. Igualmente, es indispensable la atención al estatus migratorio de las personas que se encuentran en los países receptores en situación de indocumentación. O simplemente, o sea, ¿qué opción es la que usted postura? Gracias. Creo que queda evidente la acción que todos los países han llevado a cabo, que estamos defendiendo a nuestros migrantes en todos y cada uno de los casos que pudiera haber de abuso de sus derechos y de sus diferentes atribuciones como personas, pero también como trabajadores. Debe ser claro para todo mundo que si el señor Chertoff dijo eso, tiene que encontrarse con una visión muy clara de todos y cada uno de nosotros, de que no escatimaremos jamás en la defensa de los derechos de nuestros conciudadanos. Estamos construyendo una política migratoria común en la era de la globalización, en la era del libre comercio. Le quisiera resumir en esas palabras qué es lo que estamos haciendo. Gracias.